Secuestran al director y atracan una sucursal bancaria en Sevilla. Agentes de la Policía Nacional investigan el secuestro exprés del director de la entidad, que al parecer a punta de pistola ha sido obligado desde su domicilio a conducir a los atracadores hasta el banco. Han estado esperando al hombre del banco, al director, tres hombres, y le han obligado a entrar dentro a que se ha llevado lo que han podido. ¿Qué le han secuestrado? Digo, ¿cómo me van a secuestrar? No puede ser. Digo, ¿cómo me van a secuestrar si viven en las Arafes? Y se le han secuestrado en las Arafes. No sé nada ahora mismo porque acabo de llegar y aquí un hermetismo total y no se sabe. Al parecer, por lo que se está diciendo, es que han intentado secuestrar al director, pero no se sabe si lo han conseguido secuestrar o no. En busca del director de la oficina, a punta de pistolas, y lo han montado en el coche y han venido aquí a que les abriera la oficina. Según las primeras investigaciones, los atracadores llevaban varios días vigilando los movimientos del director de la sucursal. Los vecinos están cansados de tantos robos en la zona. Te diré, te diré si pasa esto aquí. Ayer robaron ahí, que yo creía que era esto, en el bar este, claro. Pero es ley de vida ya lo que hay. Ayer mismo atracaron, robaron ahí en este bar, y eso es una cosa muy normal. Las fuentes desconocen la cuantía del botín y han precisado que la Policía Nacional sigue investigando el suceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!